Hola amigo gamer, para jugar en nuestra página de Super Libro, lo primero que debes hacer es registrarte con el permiso de tus papás. Ve a www.superlibro.tv, dale al link en el botón de registro y sigue las instrucciones. Una vez registrado, podrás crear un avatar, ganar super puntos, insignias, libertos estadísticas y la de tus amigos. Ahora estás listo para jugar. Hola amigos de Super Libro, esto es Juega Super Libro. El día de hoy veremos un juego llamado Explorador Bíblico. Comencemos. Como les iba diciendo, el día de hoy veremos un juego llamado Explorador Bíblico, que lo podemos encontrar yendo a nuestra página www.superlibro.tv, donde podemos encontrar episodios de Super Libro, algunos videos adicionales, una escuela también, una biblia o los mismos juegos que presentamos en Juega Super Libro. Ok, el día de hoy veremos Explorador Bíblico. Ok. Ahí va Tuercas, como todos los días, super animado porque vamos a jugar un nuevo juego. Ok. El juego es un juego de cartas que se trata, bueno, aquí nos piden la dificultad, vamos a jugar en fácil. Ok. Aquí el barajea las cartas, las mezcla y aquí nosotros tenemos esta cierta cantidad de cartas, ¿verdad? Entonces, aquí por cada carta nos van dando como puntos, ventajas que tiene cada carta. Entonces, digamos, aquí dice, gana cuatro puntos por cada par de cartas de tiempo y cada cartas de hombre y mujer. Aquí nos dicen, gana siete puntos si tienes una carta de planta, animal o artefacto. Ahorita no tenemos nada, así que vamos a buscar una carta de menos de tantos puntos. A ver esta. Vamos a tirarla. Ok. El juego es por rondas. Son tres rondas por cada juego. Ok. Aquí tenemos... Ah, bueno, y vamos variando. Entonces, yo tengo un mazo con el otro jugador. Cuando pongo una carta, el otro jugador me da su mazo y yo le doy el de él y así. Ok. Aquí nos dicen, aquí tenemos una de tiempo y una de fuego. Aquí nos dicen, por la mayor cantidad de tarjetas de fuego. Ok. Vamos a poner esta. A ver. Nos da si cinco puntos. Que ahora él me da sus cartas, yo les doy las mías. Entonces, tenemos fuego, tiempo, mujer y hombre. Entonces, vamos a ver qué dice esta. Por la mayor cantidad de planta, no tengo de planta. De peligro planta, no, no tengo. De hombre. Ok. Esta. Diez puntos. Ok. A ver. Ahora él nos da. Ok, vamos a ver esta. Tres puntos por peligro o rescata. No, esta no. A ver. Por la mayor cantidad de... No, esta tampoco. A ver. Por de mujer, tenemos de mujer. A ver. Ahí él nos da. Estamos... Bueno, lo puse en una dificultad fácil. Estamos jugando contra tuercas. Por eso estaba tan animado al principio, porque vamos a jugar con él esta vez. Entonces, cartas de tiempo. A ver. Esta nos da cuatro puntos. Y al final, cuando ya pongamos todas nuestras cartas, vamos a subir los puntos que teníamos con todas las cartas. A ver. Esta que nos dice... Carta que falte... A ver. A ver. A ver. Esta de peligro. De animal. Aquí tengo animal. Tengo dos. Entonces, no me acuerdo cuántos puntos me daban. Muy bien. Y esta que ya es la última. Entonces, ya aquí él va contando las cartas. Yo le puedo dar saltar a eso. También va contando mis puntos. Yo le puedo dar saltar. Y en este momento... Y ahorita vamos ganando. Le vamos ganando a tuercas. Entonces, él se hizo 31 puntos. Le me hice 37. Y este... Aquí nos tenemos que escoger dos cartas. ¿Ok? Dos cartas que nos queremos quedar. Que estén en el cuadrito este. Vamos a escoger estas. ¿Por qué no? Entonces, aquí ya él otra vez mezcla las cartas. Segundo round. Son tres rounds. Ok. Tengo tiempo, fuego, peligro y no sé muy bien qué es este símbolo. Ok. Dice por peligro. Aquí está. Tres puntos. A ver, ahora él me da las de él. Aquí, a ver. Tres puntos. Planta, animal o tiempo. Tenemos tiempo. Es un juego mucho de usar la cabeza. De estrategia. ¿Ok? Porque tenemos que ver qué cartas tenemos. Qué elementos tenemos. A ver, de mujer. De llama. Tenemos de llama. Aquí hay tres puntos. Ok. Aquí está. No. Diez puntos por llama. Aquí. A ver. Ahí nos van diciendo si tenemos otro elemento. Si tenemos de ese elemento, supongo que nos va a duplicar los puntos. A ver, tres puntos por cada tipo de carta que falte. A ver, tenemos esta. Nos faltan dos cartas. A ver, esta. Diez puntos por hombre, llama o planta. Ok. Tengo solo de llama. A ver. Bueno, también te quería recordar que tenemos una app de superlibro donde puedes encontrar varias cosas. Entre estas, una sección de preguntas y respuestas bíblicas. También tenemos un canal de YouTube donde tenemos varios segmentos, entre ellos falso o verdadero, donde te hacemos una pregunta y tú respondes si es falso o verdadero. Ok. A ver, ya para terminar, ya vamos al tercer round. Escogemos una carta de las que tenemos aquí. Yo voy a escoger esta. A ver, ya la había escogido. Aquí. Se nos quedan las dos del inicio. Ya tenemos tres. Y le vamos a ganando a tuercas. 87 a 81. Ok. Vamos a ver qué nos dice aquí. Siete puntos por planta, animal o tiempo. Tengo tiempo. Ok. Y también tengo un animal. Supongo que se dupliquen los puntos. Ok. A ver, ¿qué dice esta? Siete por hombre, peligro o artefacto. A ver, tenemos dos de peligro. Y supongo que el azul será artefacto. Ok. A ver, ¿qué dice? Este cuatro. A ver, otro. Tres por cada carta animal. A ver. A ver, nos cambiamos de mazo. Tenemos este. Cartas de tiempo o de mujer y hombre. Bueno, tenemos de tiempo. Sí, tenemos dos de tiempo. A ver. Vamos a tirar esta. Y ya. Para finalizar. Vamos a tirar esta. A ver. Ya le ganamos a tuercas o no. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Recuerda darle like al video, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Aquí me despido con tuercas y con tuercas. Adiós. Hola, amigo gamer. Para jugar en nuestra página de Super Libro, lo primero que debes hacer es registrarte con el permiso de tus papás. Ve a www.superlibro.tv. Dale al link en el botón de registro y sigue las instrucciones. Una vez registrado, podrás crear un avatar, ganar super puntos, insignias, libertos estadísticas y la de tus amigos. Ahora estás listo para jugar. Ahora puedes descargar la aplicación de la Biblia de Super Libro, totalmente gratis. Disfruta de episodios completos, juegos, respuestas a tus preguntas curiosas y lee la Biblia de una forma divertida. También síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro canal en YouTube para ver nuestros super segmentos exclusivos. Descarga la app de Super Libro en Google Play, App Store y Amazon. Todo esto y más en SuperLibro.tv